En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros. Nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte. Los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Tiro Libre por Planodeportivo.com Regresamos a noticieroplanoinformativo.com. Estamos en la recta final. Hoy es viernes de espectáculos, cultura y espectáculos. Está con nosotros Pili Robert. Bienvenida, Pili. ¿Cómo estás? Gracias, Raúl. Muy buenas tardes, amigos de Plano Informativo. Soy Pili Robert y les tengo la información de cultura y espectáculos más importante para este fin de semana. La Dirección de Turismo Municipal alista las diversas actividades para que este fin de semana los potosinos y visitantes disfruten del paseo por el Centro Histórico para esta temporada vacacional. Se tienen preparadas diversas actividades como es el caso de las estatuas vivientes que se presentan a lo largo del pasaje Zaragoza. La tercera calle joneada para este viernes 28 de diciembre se realizará por diversos lugares del Centro Histórico. Partirá de Palacio Municipal a partir de las 19.30 horas. La Fiesta de Luz edición invierno 2012 seguirá proyectándose este fin de semana y hasta el 30 de diciembre frente a las fachadas del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Capilla de Loreto. El tema para esta edición es Xantolo, una ofrenda de luz basada en la leyenda de origen huasteca. Con la elevación de globos de Cantoya inició el Festival de Luz edición invierno 2012 en la Plaza de Fundadores. Con la asistencia de más de 300 personas que se dieron cita para presenciar este primer día del espectáculo que caracteriza a San Luis Potosí a nivel nacional y mundial. En punto de las 8 de la noche las familias reunidas encendieron los globos de Cantoya, mismos que fueron elevados al cielo, para posteriormente iniciar con la proyección de las imágenes de la fiesta de Xantolo, que es una tradición en la huasteca potosina con motivo del Día de Muertos y que fueron visualizadas en las fachadas de la Capilla de Loreto y del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El historiador Homero Adame pues contribuyó en la parte del tema, de la temática y donde en esta ocasión la Universidad Tec Milenio con un grupo de estudiantes de la carrera de diseño y animación pues son los que se están integrando al equipo de la Secretaría de Turismo para hacer esta nueva creación nuevamente con talento potosino y siempre ahora buscando no solo reactivar la parte de este centro histórico, de este museo de cielo abierto. Todas las noches y hasta el 30 de diciembre podrán disfrutar de esta obra nacida del talento y la creatividad de un colectivo de jóvenes potosinos como un regalo de temporada que pretende compartir fraternalmente con propios y visitantes un mensaje de paz, de concordia y de bienaventuranza. En un horario de 20 a 23 horas, con proyecciones continuas que duran aproximadamente 9 minutos, los espectadores podrán descubrir la interpretación que un colectivo de artistas le dan a una de las leyendas que narra el nacimiento de la tradición del Xantolo. Esta festividad con la que se honran los muertos y los fieles difuntos en toda la Huasteca Potosina cada año en el mes de noviembre. El Xantolo en el imaginario popular sincretiza la unión entre vivos y muertos en un espacio temporal en el que vuelven a disfrutar de los placeres de la música, de la danza, de la gastronomía, del juego, una tradición llena de rituales, ofrendas y ceremonias, agradeciendo los dones de la Madre Tierra en una convivencia llena de alegría y agradecimiento por haber estado en este plano terrenal para los que se fueron y para los que todavía están en este mundo. Varios de los espectadores se dieron cita en la Plaza de Fundadores, donde algunos eran turistas, principalmente de la Ciudad de México y Monterrey. La Secretaría de Turismo hace extensiva la invitación a vivir una de las experiencias sensoriales más gratificantes que nos regalan los jóvenes creadores del Tec Milenio, junto con artistas potosinos que se unieron para este espectáculo y del que algunos potosinos no habían presenciado. El Festival de Luz, un espectáculo que se podrá disfrutar con cada una de sus familias. Emilia Monreal, Planoinformativo.com Hasta aquí la información de Cultura y Espectáculos. Nos vemos el próximo fin de semana, no sin antes desearles un muy feliz y próspero año nuevo 2013. Gracias Raúl, muy buenas tardes. Gracias Pili, nos vemos el próximo viernes. Y bueno pues, antes de concluir queremos invitarlo para que este próximo lunes nos acompañe en el resumen anual 2012. Les estaremos presentando las noticias que generaron impacto a nivel local y que por supuesto usted pudo apreciar a través de Planoinformativo.com Quédese con nosotros, el próximo lunes tendremos precisamente el resumen de lo sucedido, lo más importante, lo que aconteció en el estado de San Luis Potosí y por supuesto esta capital. Mi nombre es Raúl Espinosa, que tenga un excelente fin de semana. Lo esperamos, como le comento, el próximo lunes. Pase un bonito día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!